En esta historia de rock te voy a hablar de drogas, robos, más drogas, ladrones, muchas más drogas, mitos, gente drogada, traición, nacimiento de un movimiento que marcó el estilo musical de generaciones y cómo arruina el arte un par de pelotudos sin talento que lo único que saben hacer es ensuciar a los que sí lo tienen. En los años 60 nació el rock y ojo, no confundir el rock and roll con el rock. En la era del rock and roll era normal ir a una cafetería a tomarte una malteada y que de repente suene en la rockola una canción de Elvis y te subís a la mesa y bailás como si pesaras 50 kilos levantando las polleras largas de las chicas sin consecuencias sociales. En el rock era más normal morir de sobredosis, ir preso por disturbios sociales o por llevar el pelo tan largo que te tapaba las orejas y se horrorizaban las señoras. Para contrarrestar esto, señores de bigotes y trajes principalmente de color verde te llevaban a algo llamado servicio militar obligatorio donde si no te mataban una guerra estúpida a 20.000 kilómetros de distancia de tu casa, lo hacían en las barracas por bullying o en algún tipo de rito de iniciación ridículo que traumatizaría generaciones. En los 60's, efectos psicodélicos en guitarras te llevaban a dar una vuelta por el mundo del LCD para traspasar de dimensión. Asesinaban a líderes de raza negra por solicitar igualdad. Las canciones duraban un minuto y medio. Pero el Che Guevara era asesinado en una guerra que perseguía la libertad desde ambos bandos. La Guerra Fría te obligaba a mirar por encima del hombro para ver si tu amigo no era un espía del recontrarremil espionaje como si estuviera en el superagente 86. Nace, crece, se reproduce, muere y se canoniza la figura de los Beatles para cambiar el mundo como lo conocemos. Y en la Argentina, un grupo de adolescentes mugrientos y vagabundos se rebelan contra el status quo dejando de hacer canciones hablando de amor inocente y cantando covers de rock en inglés para sentar las bases de lo que sería el rock en español de la mano de la canción que sería el estandarte de toda una generación. La balsa. Contexto histórico. Para hablar de la balsa primero tenemos que hablar de Sandro. Sí, de Sandro, de Sandro. Muchos de ustedes ni sabrán quién fue Sandro y muchos lo recordarán como un señor que cantaba en batas de sede avaladas desdulcoradas mientras se secaba de la frente el sudor con calzones gigantescos de señora sinvergüenza. Pero no, Sandro era rock. Es el padre del rock argentino. Nunca bien ponderado, nunca reconocido. Para principios de los 60's, Sandro confluía en sí la figura de Elvis, James Dean, Polanka y Marlon Brando. A falta de otra figura, hacía de todo. Cine, música, teatro. Pero lo que muchos no saben es que además Sandro era un asiduo concurrente de la cueva. Un cabaré en un sótano de la capital federal argentina que cambió su nombre a la cueva de Pasarotus y albergaba a todo tipo de artistas independientes. Todos los representantes de lo que todavía no se conocía como rock nacional pero que pronto lo sería deambulaban por ahí, por ahí, por la perla de once, pero ya vamos a llegar ahí, paciencia. La cosa es que un día Sandro, que estaba en el pico ascendente de su fama, recibe la visita de Lito Nevi, un músico rosarino amante de la bossa nova que le presentó una canción para pedirle su opinión a lo que Sandro respondió, meh. Esa canción era la balsa. La cueva, la perla de once y el instituto de Itela formaban un triángulo en la ciudad de Buenos Aires donde confluían estos vagos, estos rebeldes, estos pibes que llegaron del interior a estudiar y se quedaron a baguear. Y como sobre Avenida Arriaga había un montón de pensiones donde por lo general dormían, andaban por ahí. Claro, en esos momentos eran vagos, bohemios, pero hoy en día son próceres, Lito Nevia, Tanguito, Pajarito Saguri, Alejandro Medina, Miguel Abuelo, Billy Bond, Pipo Alerún, Mori, Javier Martínez, Papo, todos menos Espineta. Espineta era conchete y vivía en Belgrano. En verano se quedaban a dormir en algunas plazas y en invierno se quedaban en algunos bares que permanecían abiertos para estudiantes. Esos, esos sí estudiaban. La Perla de Once era el más concurrido de todos esos y ahí se juntaban a malgastar su tiempo hablando de cosas que no iban a solucionar, integrando poemas, canciones que morían en el olvido y en la mediocridad o en el desprecio, marginado por una sociedad que los ignoraba y educados a garrotazos del militar de turno. La música de la época era acartonada, pacata, naiv, superficial, no reflejaba la realidad social de la juventud de la época. El sonido de la radio era de predominante tinte tanguero, si era argentino o de boleros si no. Si bien a mediados de los 60 ya existían los Beatles, The Kings, The Who, los Rintons, Bob Dylan, el contexto militar, sobre todo controlador y castrador de la época, lo ponía en un muy difícil acceso. Y si además de eso le sumas que estos muchachitos a veces no tenían para comer, ni hablar de la posibilidad de acceder a un tocadijo que tenía el tamaño de un mueble como el de las abuelas que usan para guardar la vajilla que nunca usan. Aún así, algo llegaba. De hecho, con la primera invasión uruguaya había cierto ambiente de vitilmanía entre los más jóvenes cuyo máximo alto de rebeldía era dejarse el pelo largo hasta un poquito más arriba de los hombros, vestidos de traje con instrumentos que parecía que los iban a borcar. Sin embargo, el rock que había, por más creado en Argentina o en Uruguay que fuere, sonaba en inglés. Porque en español sonaba mal. Y en argentino, peor todavía. Es así como en una de las tantas noches de trasnoche, en el baño de la perna de once, un baño pegajoso que olía a meo rancio con tintes de pintura fresca y heroína, tanguito, le mostró el hito a Nevia el principio de una canción que decía que no podía terminar. Es así como agarró su guitarra criolla que llevaba a todos lados y tan solo tocando dos acordes cantó Estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. En ese momento para Lito la frase sonaba muy fuerte y le cambió la parte de mierda por abandonado. Le puso un puento, un estribillo, un final o un formato pop y le pidió a Tanguito que le dejaba usar la canción. Para ese entonces Lito tenía una banda llamada Los Gatos Salvajes que se dedicaba básicamente o a cantar canciones en inglés o a traducirlas y cantarlas en español. La canción se convirtió en un éxito comercial sin precedentes para la época. Vendieron con el simple más de 250 mil copias, algo que hoy podría sonar ridículo, pero así los gatos se convirtieron en un estandarte del rock. Dieron el puntapié inicial al rock nacional, recorrieron América, en Bolivia vendieron figuritas con sus caras, pasaron de ser unos mugrientos a ser tendencia. Fueron los primeros rockstars argentinos. Pero no todo fue color de rosa en esta historia. Tanguito la palmó en el 72 y en el 73 se publicó un recopilatorio de sus canciones que lo prendió fuego todo. Tanguito era un adicto perdido. Chabón se metía en la nariz y en las venas cualquier cosa que lo hiciera escaparse de la realidad. De hecho terminó en un famoso hospital psiquiátrico del que un fatídico día se escapó y completamente inalienado por los calmantes terminó muriendo al caer, y digo al caer, porque nunca nadie se le dio por investigar, en los medios pasó completamente desapercibido y a todo le chupó un rebelde huevo. Sin embargo en el 73 el sello Mandioca, que era llevado adelante por Jorge Álvarez que produjo a casi todos los artistas exitosos de la época, se edita Tango, un disco que compilaba canciones sueltas que Ramsés había grabado con su criolla en varias sesiones de estupefacientes y tiempo libre. En ese disco, precisamente en el tema de la balsa, se puede escuchar a un increpante Javier Martínez, cantante líder de Manal, que le insistía que cantara la balsa porque le decía que era de él. En la grabación se escucha que le decía, en el baño de la perla de once compusiste la balsa, en el baño de la perla de once compusiste la balsa en repetidas ocasiones. Esta grabación, acompañada de algunas historias impulsadas entre otros por Pajarito Saguri, otro rockero de la época, decían que Tanguito había tenido mucha más influencia de la que se le adjudicaba sobre el tema de la balsa. Y ahí se volvió el rancholito Nevia, se pasó décadas sin cantar la canción, se exilió en Brasil, se creó el mito de que era un traidor, un ladrón, inclusive el chabón sacó una autobiografía donde le dedicó un capítulo entero a la balsa y a limpiar su nombre. Y años más tarde, Javier Martínez, quien encendió la mecha de la polémica, dijo algo así como que, nada que ver, interpretaron lo que se les cantó a las bolas, a ustedes las polémicas les sirve. Yo quise decir otra cosa, pero claro, tarde. Estamos hablando de una canción que le dio vida a un movimiento completamente revolucionario. Hoy en día el rock argentino es la influencia rockera más grande de América después de la estadounidense, no es joda. Por eso tanto revuelo. Gracias a ellos aparecieron Manel, Papos Blues, Almendra, Box Day y todo lo que vino después. Claro que ahora, casi 55 años después de lo que sucedió, suena a poco, pero en ese momento era lo más importante del medio musical, a tal punto que un día algún vivo salió a decir que todo el mundo interpretaba mal el significado metafórico de la balsa, que no hablaba de libertad y que la madera en realidad era heroína. Pero esa es otra historia de rock.